¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y soy el que los voy a guiar durante este conjunto de videos. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Bueno, lo que vamos a hacer es implementar un modelo de excepciones en Ruby, pero utilizando solo objetos y mensajes. Vamos a hacer de cuenta que el lenguaje Ruby no tiene excepciones y tenemos que implementarlas desde cero. Eso sí, para hacerlo solo tenemos que usar objetos y mensajes. No podemos modificar el lenguaje, no podemos modificar su sintaxis, ni tratar de tener algún soporte particular de la virtual machine. Ustedes se estarán preguntando ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos. El primero y principal es aprender cómo están implementadas las excepciones. Porque generalmente a nosotros los programadores el tema de las excepciones nos parece como algo mágico. Como algo que está implementado por detrás en la VM o en algún lugar y que nunca entendemos cómo funcionan. Entonces al implementarlas utilizando solo objetos y mensajes vamos a entender por un lado cómo es la infraestructura de excepciones, cómo funcionan. Y por otro lado vamos a entender un poquitito más sobre qué son las excepciones. Esto nos va a permitir por supuesto también cuestionar un poco las implementaciones actuales del framework de excepciones. Que generalmente los lenguajes de programación nos proveen. Y pensar en algunas soluciones alternativas, nuevas ideas, etc. Y en el mientras tanto vamos a aprender un poco de las diferencias entre qué es un Lambda, un Closure en Ruby. Practicar algo de Test Driven Development y diseñar esta solución con objetos. Los prerequisitos para entender bien estos videos es por supuesto tener un poco de experiencia en el lenguaje Ruby. Haber trabajado con excepciones y con Lambdas y Closures en dicho lenguaje. Y también conocer cómo funciona TDD para poder seguir el ejercicio. Algo que me gustaría comentar es que este ejercicio no tiene por intención reemplazar las excepciones, el mecanismo de excepciones que actualmente posee Ruby. Es simplemente un ejercicio que tiene por intención implementar excepciones para entender cómo funcionan. Practicar algo de TD y de diseño con objetos. También les quería avisar que es un ejercicio un poco complejo, avanzado. Pero me gustaría que no se den por vencidos. No se sientan mal si les cuesta seguir lo que estamos haciendo. Con el tiempo lo van a entender. Reintenten, vean nuevamente los videos, bajen el código y utilícenlo, debagueenlo. Porque les puedo asegurar que al final de este conjunto de videos se van a sentir muy contentos con todo lo que estuvimos viendo. En el sitio de Tenpice van a poder encontrar los videos que estamos grabando. Entre ellos este y en GitHub el código relacionado. Para que puedan bajarlo y utilizarlo y practicar lo que vamos a ir viendo. Así que bueno, hagámoslo. Empecemos a realizar nuestro primer test de este problema. Pero antes de ir directamente a los test me gustaría que repasemos un poco cómo uno escribe un handling de excepciones en Ruby. Generalmente no se utiliza begin-rescue-end en donde las colaboraciones que están entre el begin y el rescue son aquellas que se quieren evaluar. Y en el caso que produzcan una excepción, en este caso de tipo exception, lo que se desea es evaluar el handler relacionado. Si ejecutamos este código, por supuesto no vamos a tener ningún resultado interesante. Pero algo que la mayoría de la gente no sabe, es que siempre que se evalúa un begin-rescue-end, se obtiene como resultado un objeto. En el primer caso, si lo ejecutamos, vamos a obtener como resultado el número 2. Puesto que la suma de 1 más 1 no genera ningún tipo de excepción. Y por supuesto, eso nos devuelve el número 2 como resultado. Ahora si la evaluación del conjunto de colaboraciones que se encuentran entre el begin y el rescue levanta alguna excepción, se va a ejecutar el handler relacionado. Y por lo tanto, vamos a obtener como resultado, en este caso, el número 4 que es la suma de 2 más 2. Entonces, por un lado, recuerden que siempre que se ejecute begin-rescue-end, siempre se obtiene un objeto como resultado. Y esto nos va a servir mucho para escribir los test que vamos a tener que escribir. Por otro lado, lo que quiero que veamos es que el begin-rescue-end tiene tres partes. La primera parte es el conjunto de colaboraciones que queremos ejecutar para handlear una excepción si es que se levanta. La segunda parte es el tipo de excepción que se deja handlear. Y la tercera parte es el handler de excepciones relacionados. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de empezar a pensar en nuestro primer test. Por supuesto, como estamos haciendo TD, lo que tenemos que hacer es escribir el primer test. Y no solo escribirlo, sino ponerle un nombre. Lamentablemente, en este momento no estamos en condiciones de ponerle un buen nombre a este test. Porque ni siquiera sabemos lo que vamos a testear. Entonces, en vez de pensar en algún nombre complicado o algo que intente significar algo. Lo que vamos a hacer es ponerle a este test un nombre sin significado. Algo que cada vez que lo veamos nos diga, por favor, cambiame. Y no vamos a estar pensando en nombres complicados porque todavía no estamos en condiciones de obtener un buen nombre. Entonces, cualquier nombre que nosotros podamos obtener en este momento seguramente va a ser un mal nombre. Y mejor que un mal nombre es tener nombres sin significados, por lo que les decía recién. Porque con el tiempo, un nombre sin significado nos dice cambiame, cambiame, cambiame. Mientras que un mal nombre, perdón, uno lo termina adoptando como bueno. Con el tiempo uno se va acostumbrando a los malos nombres. Entonces, en este caso, un nombre sin significado sería test1. Y ahora tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a testear. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer primero es poder representar esto que hacemos por medio de Ruby, que es el BeginRestQEn, con objetos y mensajes. Entonces, de alguna manera tenemos que representar la primera parte, que es el conjunto de colaboraciones que se ejecutan cuando uno está trabajando, tratando de handlear excepciones. Entonces, para handlear conjunto de colaboraciones o código, si lo quieren, si lo prefieren llamar así. Aquí, en el paradigma de objetos, tenemos los objetos que se denominan bloques. También a veces conocido como lambdas o closures. En realidad, yo voy a utilizar el término bloque para referirme a los dos de manera indistinta. Y después vamos a ver la diferencia que existe entre un lambda y un closure, por lo menos en el lenguaje Ruby. Entonces, para crear un bloque en Ruby, lo que hacemos es utilizar el mensaje lambda, al cual le pasamos como parámetro el conjunto de colaboraciones que queremos representar por ese lambda. Por ejemplo, en este caso, uno más uno. Ahora, a este conjunto de colaboraciones, a este bloque, lo que queremos hacer es evaluarlo, pero si se produce alguna excepción, queremos handlear la excepción que se produzca. Entonces, necesitamos, por un lado, decirle a este bloque, queremos ejecutarte, pero handleando algún tipo de excepción. Por ejemplo, por ejemplo, exception, y si se levanta una excepción, queremos ejecutar este bloque relacionado, que es el exception handler. Bien, acá tenemos definido entonces el mensaje que vamos a utilizar para reemplazar el begin rescue end, que se llama call handling, y el objeto que va a recibir ese mensaje, que es en este caso un lambda. Ahora, para poder escribir nuestro primer test, lo que tenemos que asegurarnos es algún resultado para que podamos escribir algún assert al respecto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué test escribimos? Una opción sería testear que si se levanta una excepción cuando se está ejecutando este bloque, entonces el exception handler relacionado es evaluado. Pero eso es algo medio complicado, o por lo menos un poco más complicado que simplemente ir, digamos, por un camino más sencillo en el cual se evalúa el bloque relacionado, pero ese bloque no levanta ninguna excepción. Entonces, si ese es el caso, lo que tenemos que testear es que el handler relacionado no se ejecute. ¿Cómo podemos asegurarnos que este handler no se va a ejecutar? Bueno, lo que tenemos que hacer es, si llega a ejecutarse este handler, indicar en el test que se produjo un error. Eso se hace por medio del mensaje flank. El mensaje flank es equivalente a hacer un assert de false. Y lo que queremos acertar, entonces, es que al evaluar este lambda, esta expresión lambda, lo que queremos obtener como resultado es el número 2, que es el resultado de sumar 1 más 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es acertar que es igual 2 con el resultado de ejecutar este mensaje, de enviar este mensaje call handling. Bien, vamos a correr nuestro test y ver qué pasa. Bueno, vemos que falla porque no está definido el método call handling en la clase proc. La clase proc es la clase de la cual son instancias los lambda y los closures. Entonces, vamos a definir el mensaje call handling que recibe como parámetro anException class y también un handler de excepción. Bien, vamos a correr los test a ver qué pasa. Bueno, ya no da error, simplemente está fallando y está fallando porque esto está devolviendo nil en vez del objeto 2, que es lo que estamos esperando como resultado. Ahora, ¿cuál es la implementación más sencilla que podemos hacer para que este test pase? Recuerden que en TDD uno siempre busca la implementación más sencilla que uno pueda hacer para que el test pase. Así después pensamos en los siguientes casos de prueba que tenemos que escribir y también para no caer en análisis parálisis. Para no estar pensando mucho tiempo qué es lo que debería suceder cuando simplemente la idea es tener feedback inmediato y ver el resultado lo más rápido posible de aquello que estamos haciendo. Bueno, en este caso, para que el test pase, lo más sencillo que tenemos que hacer es ejecutar el lambda relacionado al receptor del mensaje call handling. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es enviar a la instancia del objeto proc que recibió el mensaje call handling el mensaje call, que es la manera de ejecutar el proc relacionado, o el lambda o closure. Así que, bueno, vamos a ver si esto funciona y si esto hace que el test pase. Así que, bueno, no sé si ustedes, pero yo ya estoy contento, tenemos nuestro primer test que está funcionando. Veamos entonces un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Desde el punto de vista de diseño, recordar que siempre hay que utilizar nombres sin significado en vez de malos nombres hasta que tengamos la oportunidad de ponerle un buen nombre a eso que nombramos. Es muy común cuando uno trabaja con objetos, estar en situaciones en donde no conoce realmente cómo llamar algo y entonces es mejor no perder tiempo pensando un mal nombre, que es lo que generalmente vamos a obtener, sino utilizar un nombre sin significado hasta el momento que podamos nombrar correctamente aquello para lo cual estamos buscando un nombre. El segundo punto, recordar que los lambda o closures, también llamados bloques, sirven para representar conjunto de colaboraciones o lo que comúnmente llamamos código. Desde el punto de vista de TDD, recordar de siempre empezar por el test más sencillo que podamos hacer para no caer en análisis parálisis y siempre hacer la implementación más sencilla en el modelo para que el test pase. Esto es para obtener feedback inmediato y para obligarnos a pensar en los siguientes test. El feedback inmediato es muy importante para poder sentirnos bien, para poder sentirnos motivados, para seguir con los siguientes problemas que tenemos que resolver y también para poder ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Un video muy interesante sobre feedback inmediato es el de Brett Víctor, que se llama Inventing on a Principle, que lo pueden encontrar en esa URL. Bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya interesado, hemos hecho muy poco, pero les puedo asegurar que en los próximos episodios la cosa se va a poner muy interesante. Así que espero que sigan viendo este conjunto de videos.